El Palacio de los Águila, el Plan Ávila y actuaciones en la línea ferroviaria centran las principales partidas que contempla el proyecto de presupuestos generales del Estado La inversión roza los 18 millones de euros y cae casi a la mitad, un 45% respecto a las últimas partidas que se aprobaron, las de 2018 Buenas tardes, es jueves 29 de octubre, hablaremos de ese proyecto de presupuestos generales del Estado Pero sin dejar de lado la situación marcada por la pandemia, vamos por titulares Ya lo saben, se declara el cierre perimetral de Castilla y León a partir de las 2 de la tarde de este viernes Y hasta la misma hora del 9 de noviembre, una medida que también anunciaba Castilla-La Mancha Y que no suscribía finalmente la reunión que los presidentes de las tres regiones mantenían en la tarde de ayer en Ávila Recuperábamos esas imágenes para contarles que esta restricción contempla algunas excepciones por motivos sanitarios, educativos o de fuerza mayor Soraya García, Castilla y León, sí podrá ser comunidad de paso Se podrá circular por las carreteras y vías de nuestra comunidad siempre que el viaje tenga origen y destino en otra región Con ello sí se podrá parar para repostar en gasolineras o coger alimentos, pero no está permitido pernoctar Un cierre perimetral que pone puertas al turismo a nuestra ciudad y la provincia Lo que perjudicará especialmente a los hosteleros, Ana Agustín Los hosteleros se encuentran al límite de sus fuerzas Al toque de queda implantado desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana Se une ahora el cierre perimetral que imposibilita el flujo turístico del que vive buena parte de la provincia Por eso solicitan ayudas directas e inmediatas para poder sobrevivir Y otro sector que hoy ha salido a la calle ha sido el de ayuda a domicilio Consideran inaceptable la propuesta de la patronal para un nuevo convenio colectivo que lleva desde 2016 bloqueado Más de 500 personas, el 98% mujeres, conforman este sector entre la capital y la provincia En la provincia estaremos también para conocer la situación dispar que viven los polígonos abulenses Algunos vacíos, otros con nuevas fases en proyecto o ya en marcha En conexión a Vila, en este jueves recorreremos la provincia Pero antes les ofrecemos un adelanto en nuestro informativo En deportes les contaremos a qué rival se enfrentará el colegio de Cesano Sucap en la Copa del Rey Pero hay más asuntos En principio el cierre perimetral de Castilla y León y Castilla-La Mancha no afecta al deporte Precisamente Ávila Sala tiene que jugar el sábado en la provincia de Toledo Cuerpo técnico y jugadoras están preparando el partido ante el Villacañas Correspondiente a la tercera jornada en segunda Por su parte Marta Muñoz ha concluido un ciclo de tres torneos en tres semanas Y lo ha hecho en Madrid consiguiendo su mejor puesto de la etapa profesional Ha logrado la tercera posición en el Santander Golf Por lo que refrenda una progresión que tiene resultados apreciables Es la imagen de esta jornada de jueves 29 de octubre Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital Ha sido de cinco grados en la provincia Un grado en el puerto del Pico Abrimos ya este tiempo de noticias con la última hora de esta crisis sanitaria Afortunadamente hoy no hay que lamentar fallecimientos en el complejo asistencial de Ávila En las estadísticas de la Junta de Castilla y León sí se recoge una muerte en las residencias de ancianos Pero todo hace indicar que se trata de uno de los cuatro decesos de los que ayer daban cuenta en el Hospital Abulense En concreto el relativo a la zona básica de salud de Sotillo Hoy la Junta informa de 71 nuevos casos y 64 brotes Los mismos que ayer con siete positivos más vinculados hasta los 379 Y también se ha puesto una nueva clase en cuarentena y ya son 14 Ya les contábamos en titulares que Castilla y León ha declarado su cierre perimetral Al igual que Castilla y La Mancha a partir de las 2 de la tarde de este viernes Se acordó en la reunión a tres bandas que en la tarde de ayer se mantenía en la delegación de la Junta Y tras la cual la presidenta de la comunidad madrileña se desmarcaba Pretende que Madrid cierre los puentes de Los Santos y de la Almudena Pero en tres semanas se permita la entrada y salida en la comunidad vecina Pues bien, tras conocer esa decisión hoy en el Consejo de Gobierno Regional El vicepresidente de la Junta Francisco Ijea ha dicho que no van a criticar a otras comunidades Aunque pide unidad de acción Recuerda que nuestra comunidad está en riesgo extremo Y por ello no se descarta un nuevo confinamiento domiciliario Es más, varias fuentes apuntan a que Verónica Casado ya lo ha solicitado al ministro de Sanidad A partir del 9 de noviembre Si fuera necesario y la tendencia fuera a crecer Y las medidas que estamos poniendo en marcha no contengan lo suficiente el virus Podamos establecer lo denominado y lo que en otros países están haciendo Que es el confinamiento programado Alemania programado y recortado Es decir, son confinamientos intensos de 14 días y en fechas que son determinadas Pero volvemos a ese cierre perimetral de Castilla y León Conjunto a él lo que se mantiene es la restricción de grupos de más de 6 personas en espacios públicos y cerrados Siempre que no sean convivientes Y también el aforo del 50% en celebraciones y encuentros religiosos La pregunta es en qué casos excepcionales se puede entrar y salir de nuestra comunidad Soraya García Se podrá circular por las carreteras ideales de Castilla y León Siempre que ese recorrido tenga origen y destino fuera de la comunidad Por ello, sí se podrá parar para repuestar en gasolineras como esta O para alimentación, pero no pernoctar La salida y entrada también se permite en casos justificados Como la asistencia a centros sanitarios o educativos El cuidado de personas dependientes por motivos de trabajo empresariales o legales Así como también por otros motivos como trámites o exámenes inaplazables O también para retornar a nuestro lugar de residencia habitual Son como ven las excepciones de un cierre perimetral que los ciudadanos reciben de esta manera Si ellos deciden que nos cierren unos días para ver si esto mejora Pues lo afrontaremos como podamos No nos gusta, pero hay que intentar colaborar Yo pienso que debían de cerrar toda España No perimetralmente, sino toda España Porque así no hacemos nada Muy importante es la salud Pero ¿para qué quieres la salud si hay quien no puede comer? Pues le da lo mismo Morirse de hambre o morirse de la pandemia Eso es lo que opinan algunos ciudadanos en la calle Pero queremos dar voz también a un sector que lleva semanas arrastrando una situación insostenible Ana Agustín, ¿qué opinan los hosteleros? La hostelería está herida de muerte Al toque de queda implantado desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana Se une ahora el cierre perimetral de la comunidad Que imposibilita cualquier movimiento turístico del que vive en buena medida esta provincia Por eso los hosteleros piden a la Junta de Castilla y León Una flexibilización en los horarios de toque de queda Que sean a partir de las 11 de la noche Y solicitan sobre todo y de manera urgente Ayudas directas, dinero Para no tener que cerrar definitivamente sus negocios Y poder dar de comer a sus familias Si lo estamos haciendo medianamente bien ¿Por qué no damos un voto de confianza? Cerramos a las 11 que permite dar las cenas No te obliga ya a cerrar, a desesperarte, a hundirte Y luego vemos a ver la evolución Sobre todo porque igual nos estamos portando bien Si todos lo dicen No es momento de inventar Es momento de dar ayudas directas Exactamente, ayudas directas Necesitamos dinero para sobrevivir Necesitamos dinero para pagar los alquileres Para pagar las pocas nóminas que vamos a poder mantener Y dinero para poder permanecer abiertos cuando todo esto acabe Los hosteleros que en la tarde de ayer se concentraban a las puertas de la delegación de la Junta Coincidiendo con esa reunión de presidentes Lo hacían para reclamar ayuda en esta difícil situación El alcalde se dirigía a ellos antes de entrar a la delegación Para escuchar sus preocupaciones Recordamos que el primer edil ha pedido a la Junta Que puedan retrasar el cierre de sus locales a medianoche En vez de a las 10 El alcalde de Ávila que por cierto Hoy ha valorado ese cierre perimetral propuesto en Castilla y León Una medida dura pero encaminada a preservar nuestra salud Por eso desde el Ayuntamiento de Ávila Y con la lealtad institucional que nos caracteriza Apoyaremos la misma y cumpliremos lealmente Pido a todas las administraciones Tanto autonómicas como al gobierno de España Que trabajemos todos en la misma dirección También muestra su lealtad a esa decisión de la Junta El presidente de la Diputación Desde las instituciones Tenemos que apoyar Sin ninguna fisura Y sobre todo desde la más estricta lealtad institucional Todas aquellas decisiones Que se adopten en beneficio De la ciudadanía Entendemos que en este caso Preservar la sanidad y la seguridad De todos y cada uno De los castellanos, siloneses y de los abulenses Está por encima de todo Y ahora hablamos de un sector Que no termina de entender las decisiones Que se están tomando Nos referimos al educativo En concreto El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Ávila Denuncia que no se tome ninguna medida En los centros escolares A pesar de la gravedad de la situación Le sorprende que el Real Decreto Por el que se declara el estado de alarma No recoja ninguna mención al ámbito educativo Excepto que la asistencia a los centros Permite la movilidad Entre comunidades autónomas Se lo contábamos al inicio De este tiempo de noticias El Palacio de los Águila El Plan Ávila Y actuaciones en lo relativo al ferrocarril Son las principales partidas Que contempla el proyecto De presupuestos generales del estado Para 2021 Que se ha presentado esta misma semana Y que recoge una caída En la inversión Que supera el 45% Los últimos presupuestos aprobados en 2018 Dejaban para Ávila una inversión de 32.700.000 euros Ahora esta cae casi a la mitad Un 45% Con cerca de 18 millones en las cuentas Que acaba de presentar el gobierno Como es habitual El Ministerio de Fomento Es el más inversor Con casi 6 millones y medio de euros Seguido de Transición Ecológica Con 3 millones y medio Y el de Cultura y Deporte Con 2 millones y medio La principal partida Se la lleva el Palacio de los Águila Con esos 2 millones y medio de inversión Que recoge el Ministerio de Cultura Mientras que para el ferrocarril Se reparten varias partidas Que suman más de 2 millones y medio de euros Que Renfe destinará A reparaciones Actuaciones en material Y seguridad de la circulación A lo que se suman 534.000 euros Que Adif invertirá en actuaciones En estaciones y sistemas de información El Plan Ávila 2020 Recibirá un millón de euros Del gobierno central Tal y como se recoge en este documento Por su parte El proyecto de abastecimiento de las Cogotas Si se refleja con una partida De 245.000 euros El proyecto de presupuestos También pretende continuar Con la reforma de la Escuela Nacional de Policía Con 100.000 euros La misma inversión simbólica En el caso de dos proyectos ya históricos Para las comunicaciones por carretera Y que siguen sin recibir un impulso para avanzar La A40 y la A6 50.000 euros para la muralla Y otros 50.000 para obras de reparación De los cuarteles de la Guardia Civil Son otras de las partidas Que recogen estos presupuestos Para el territorio abulense Y hoy en Ávila Desde las instituciones Llegan las reacciones A ese proyecto de presupuestos Sin lugar a dudas No son los presupuestos Que necesita en este momento La ciudad de Ávila Denotan la falta de compromiso Del gobierno de España Con nuestra ciudad Y pido A los parlamentarios nacionales De los tres grupos políticos Con representación En las Cortes Generales Que por favor Se impliquen Presentando enmiendas A este borrador de presupuestos Que sin lugar a dudas Es malo para la ciudad de Ávila Son el desprecio Más absoluto A todos aquellos Abulenses Que viven En el medio rural Un olvido Al cual nos somete Año tras año El Partido Socialista Muchas necesidades reales Muchos servicios Que vienen sin cuantificar Son el mejor exponente De la desidia Y de la tomadura De pelo Al cual El gobierno de España Somete A provincias Como Ávila Presupuestos de la vergüenza Así titula su nota de prensa La Confederación Abulense De Empresarios Tras conocer Las inversiones Recogidas para Ávila Muestran su malestar Al comprobar Que se recortan Casi 15 millones Respecto a lo de 2018 Y 10,5 millones de euros Comparando con 2019 Entre las partidas Destacan La del Palacio de los Águila Al que tildan De proyecto fantasma Que en los últimos años No se ha visto avanzar Critican también Las partidas recurrentes De menos de 100.000 euros Para la A40 y A6 En CONFA Esperan la confirmación De la consignación De los 2,6 millones de euros Pendientes Para las obras De adaptación Y modernización Del polígono De las hervencias Por último En la patronal Se preguntan Dónde están Los diputados Y senadores Para explicar Estos presupuestos A la vez Que indican Que están a tiempo De presentar Y defender enmiendas Que palíen El gran olvido Y ninguneo A Ávila Cambiamos de asunto Y nos vamos Hasta el Ayuntamiento De Ávila Donde en este jueves Como es habitual Se ha celebrado Junta de Gobierno Local Con varios asuntos En el orden del día El Ayuntamiento El Ayuntamiento Lleva a cabo Un expediente De modificación De crédito De más de 117.000 euros De los cuales Cerca de 70.000 Irán dirigidos A sufragar El gasto De limpieza De los colegios Con motivo De la pandemia En materia De empleo El consistorio Solicita Una subvención Del programa Mixto De formación Y empleo Para desarrollar Una acción Formativa De nueve meses Para un total De 12 alumnos Bajo el nombre Ávila Rehabilita 4 Por un lado Cinco alumnos En el taller De instalación Y mantenimiento De jardines Y zonas verdes Y por otro Siete alumnos En el de operaciones Auxiliares De revestimientos Continuos De construcción El presupuesto Total Asciende A 286.392 Con 72 euros De los que El Ayuntamiento De Ávila Aportaría 102.000 euros También se ha dado cuenta De la ampliación De los plazos De ejecución De los contratos De las obras De infraestructuras Eléctricas Que se están Desarrollando En el polígono De las hervencias En su fase 2 Hasta diciembre De este año Y febrero De 2021 Por otro lado Las pruebas físicas De la policía nacional Se desarrollarán A partir del 3 de noviembre En la ciudad deportiva Se tengan que desarrollar Dentro de lo que es El mismo espacio físico Es decir Que los opositores No tengan que cruzar Ningún tipo de vía De carretera Por seguridad De ahí que se utilice El pabellón De la ciudad deportiva Y también las piezas de atletismo Y la Asociación Española Contra el cáncer En Ávila Ha solicitado El cambio de nombre De la plazuela Donde ahora se ubica Su sede Se ha decidido Que el espacio concreto De la plaza Se pase a denominar Plazuela Asociación Española Contra el cáncer Y la calle Mantenga El nombre De Virreina María Dávila Seguimos en página municipal Aunque miramos A las calles El ayuntamiento Estudia a reducir A 30 kilómetros La velocidad En el casco histórico Y los entornos De los colegios Una propuesta Que se llevará A la comisión Permanente de tráfico Tras abordarse En el observatorio De seguridad vial Un observatorio En el que también Se ha informado De la operación Asfalto Que sigue su curso En la capital Ya lo ven A partir de este jueves Se realizan trabajos En la avenida Juan Pablo II Y se extenderán Durante un mes En el tramo comprendido Entre la glorieta Del descubrimiento Y la calle Cinco vías También en página municipal Abrimos la crónica política Lo hacemos de mano Del grupo municipal Popular Este pide de nuevo Medidas efectivas Para revertir La situación de crisis De hostelería Y comercio Medidas similares Dicen A las que están Implementando Otros ayuntamientos De toda España Especialmente Ayudas directas Y bonificaciones Tributarias municipales A los sectores Más afectados Vuelven a pedir Al alcalde Que no malgaste El dinero De los abulenses En acciones Tan pintorescas Como regalar Mandiles Con su logo Y que lo aplique En medidas Que realmente Ayuden a la ciudad El PP Que acusa Al equipo de gobierno De inacción Mientras el PSOE Lo hace De ocultismo Yolanda Vázquez Se pregunta Qué razones tiene Para no dar La información Que solicitan Los socialistas Esta falta De transparencia Dicen Les lleva A pensar Que no se Hacen bien Las cosas O que quieren Entorpecer La labor De la oposición Las reivindicaciones También llegan De fuera De la crónica Política Esta mañana El sector De trabajadoras Y ayuda A domicilio Ha salido A la calle Se manifestaban En la plaza Del mercado Chico Porque consideran Inaceptable La propuesta De la patronal Para un nuevo Convenio colectivo Que lleva paralizado Desde 2016 En Ávila Son unas 500 En 98% De ellas Mujeres Las personas Que se dedican A este servicio En la capital Y la provincia Un comunicado Leído Frente al ayuntamiento En el mercado Chico Daba cuenta De la situación Y de las demandas Del colectivo De trabajadores De ayuda A domicilio Reclaman Un convenio Laboral Digno Llevan 10 años Sin ser escuchados Escuchadas En realidad Ya que el 98% Son mujeres Y exigen Que no se les congelen Sus salarios Si queremos Que nuestras dependientes Tengan un trato Digno Y permanezcan El máximo tiempo Posible En nuestro domicilio Habitual Y familiar En condiciones óptimas Se debe garantizar Condiciones laborales También dignas A quienes les asisten Durante la pandemia Han arriesgado mucho Y la empresa No les ha protegido Dicen Hemos ido a domicilios Que había que irlos A atender Y te encontrabas Con COVID Porque no todos Los COVID Estaban en los hospitales Ni en las residencias El riesgo Ha sido Levadísimo Además Su itinerancia Por la provincia Tampoco está Reconocida Como jornada laboral De la zona rural Nos desplazamos De pueblo En pueblo Que se nos tiene Que viene recogido Un convenio 75% Y lo que queremos Es que se nos pague Como jornada Que se nos compute Como jornada Y eso no está sucediendo El alcalde de Ávila Ha bajado a escuchar A este colectivo Y una representación De él Ha mantenido Con posterioridad Una entrevista Con el regidor Ya en dependencias municipales Junto a la firma Del plan de fomento Para Ávila Y su entorno La Junta Se comprometió A impulsar Los polígonos Industriales De la provincia A partir de las 10 de la noche En Conexión Ávila Nos adentramos En algunos de ellos Esto es solo un avance El suelo industrial De la provincia Es heterogéneo Y desigual Esta es la conclusión Que extrae La oficina Atracción Ávila Del sondeo De los polígonos De nuestro territorio Por un lado Tenemos polígonos Industriales Como por ejemplo El de municipios Como San Chidrián Arevalo Las Navas del Marqués O Arenas de San Pedro En la provincia Y el de Vicolozano O las cervezas En la capital En los cuales Nos hemos encontrado Que el suelo industrial Disponible Está casi totalmente Ocupado al 100% Como el polígono De las Ventillas En Sotillo de Ladrada Que está en pleno Proceso de ampliación Una ampliación Del 25% A la superficie Disponible Y que entendemos Que a corto plazo Permitirá que nuevas Empresas Puedan asentarse Y algunas de las Que están ya Y que nos habían manifestado Su interés Puedan ampliar Sus instalaciones Esta altísima demanda Se aprecia también En el polígono Tierra de Arevalo Su segunda fase Que ha estado sin luz Tras el robo de los cables El mismo día de la entrega Ya cuenta con Empresas implantadas Nos han llamado Bastantes empresas Para interesarse Por Arevalo Y por la situación De esta fase 2 Del polígono Como ves Poco a poco Se van implantando Más empresas Y más empresas Muchas tienen que ver Con la logística En el otro extremo Polígonos Como el de Solo Sancho Que ya va a comenzar A recibir empresas Tras una cuestionable Planificación urbanística Es más grande El suelo industrial Que el suelo urbano Con el que contamos En el municipio Es así Pero bueno En su momento Fue la decisión Que se tomó Una decisión Una decisión Ambiciosa Pero nosotros Vamos a ir Poquito a poco Vamos a ir Con esta primera fase Y tenemos El resto De esos 140.000 metros Para seguir trabajando A futuro Misma suerte Que este espacio En el que por el momento Juegan familias El polígono de Cebreros Hubo que modificar Las normas Porque este polígono Tenía una cota de altura Para las naves Tan baja Que no tenía ningún sentido Y tenía también Cosas tan paradójicas Como que no podía Instalarse una gasolinera Que no se podían Instalar talleres Para automóviles Que no se podía Instalar un bar Hemos pasado muchos años Intentando poner En orden Una infraestructura Que se ubicó En un mal sitio Por eso Desde este consistorio Y desde el resto De municipios De la provincia Esperan que el compromiso De la Junta De impulsar Los polígonos Abulenses Suponga el empujón Definitivo Para la actividad Industrial Es momento ya Para el deporte Empezamos por la noticia Del día El colegio Ojecesano Sucab Se enfrentará Al Racing Rioja En Logroño En la fase previa De la Copa del Rey El 11 de noviembre Pero antes de ello Lo que se espera Disputar Este fin de semana Es el partido De Ávila Sala En Toledo Sin haber debutado En la capital De la muralla Por el aplazamiento De la semana pasada Ávila Sala Tendrá que viajar A la provincia De Toledo El sábado Por la tarde Para medirse Al Villacañas Están pendientes De si el cierre Perimetral Les afectaría Pero aún No hay nada oficial Hemos solicitado A la Federación Española Un justificante Porque al final Bueno pues Entendemos que Somos ciudadanos Y estamos altando Entre comillas El toque de queda Esperemos que no haya problemas De momento No La Federación Española No nos ha comunicado Lo contrario Si no nos facilita El justificante Y nada A ver si puede ser Regresan por lo tanto A competir Ante un equipo Que si ha disputado Las dos jornadas Y ha ganado Uno de sus encuentros Se ha enfrentado El fin de anterior Era Chilo Eches Que es otro equipo Que es otro equipo Que también está Ahí peleando En la zona alta Perdieron 6-0 Y bueno A ver No sabemos Yo creo que será Un rival contra el que Podremos competir Evidentemente Será fuerte Y también nos esperamos Un rival bueno Pero bueno Ahí con intención De competir En principio Todas las jugadoras Del conjunto abulense Estarán disponibles En busca de sumar Los tres primeros puntos En la segunda nacional De fútbol sala El mejor resultado Hasta el momento En su carrera Como profesional Del golf Es lo que ha conseguido Marta Muñoz En Madrid Tras tres semanas Compitiendo Hasta la tercera posición Ascendía Marta Muñoz En el Santander Golf Tour Celebrado en Madrid La abulense Quedaba por detrás De dos jugadoras Amateurs Invitadas al torneo Y tuvo opciones De victoria Por la primera vuelta De 72 golpes Y la segunda Que terminaba Con 70 Pero dos boguis En los hoyos 16 y 17 La relegaron Al tercer puesto Primero de las profesionales Igualada con Marta Martín Y lo ha conseguido En una cita Que ha contado Con más de 50 jugadoras Muchas de ellas Del Tour Europeo De primera división Y del circuito Americano De segunda Este es el mejor Resultado de Marta Muñoz Hasta el momento En el mundo profesional Y lo hace Traspasar el corte De manera consecutiva En dos torneos Del Tour Europeo De segunda división Por lo que culmina Con ello Tres semanas De buen golf Vamos ya Con las previsiones Del tiempo Cielos poco nubosos O despejados Para mañana En la provincia De Ávila Lo que animará A las máximas A llegar a 20 grados En la moraña En la capital El termómetro Se moverá Entre los 4 de mínima Y los 19 de máxima Con sol Ausencia de nubes En la comarca Barco Piedraíta Que disfrutará De valores similares Aunque las mínimas Serán algo superiores Al sur Nubes dispersas En especial Por la mañana Pero eso no impide Que se alcancen Los 22 grados En Candeleda 21 en Arenas De San Pedro Un valle del Tietar Que mantendrá Unas temperaturas cálidas En las horas centrales Del día Por ejemplo 19 de máxima En Mijares Y 20 en Ladrada Y Sotillo Situación similar En Alberche Pinares En el Barraco Cebreros El Tiemblo Y las Navas Del Marqués Rozarán Los 20 de máxima Aunque cuando caiga El sol La sensación térmica Será de frío Por lo tanto Cielo despejado Y máxima De 19 grados En Ávila Mañana viernes De cara A los próximos días La Agencia Estatal De Meteorología Prevé un ligero Ascenso De las temperaturas Tanto las mínimas Como las máximas Pues con ese Tiempo cálido Nos despedimos Tiempo cálido Que además Nos deja imágenes Como estas Hoy nos llegan Desde el Pozo De las Paredes De mano De Nuria Jiménez Con estas imágenes Nosotros nos despedimos Gracias por acompañarnos Tiempo cálido ¡Suscríbete!